La Cachina de Pachacútec es un mercado tradicional ubicado en el distrito de Ventanilla, en Lime, Perú. Es un lugar muy concurrido los días domingos, ya que es cuando se realiza su feria dominical, donde se pueden encontrar una gran variedad de productos como ropa, calzado, accesorios, juguetes, electrónicos, entre otros. Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro aquí en el distrito de Pachacútec por un mercado donde venden Cachina. Y bueno, hoy día es sábado, pero los días sábados casi no salen mucho, los días domingos es donde salen más las personas. Y como pueden ver es así, ¿no? El lugar. Y es un poco, un poquito peligroso, pero como pueden ver a mi delante y hay Cachina, miren. Los días domingos hasta por allá abajo, por ahí es la Cachina, pero hoy día es sábado solamente algunas personas salen por acá, miren. Como pueden ver, hay poquitos. Para poder encontrar cosas como celulares o algunas cositas importantes, tú tienes que rebuscar, tienes que estar mirando. Aquí, por ejemplo, encontramos este celular Samsung, pero estaba un poco dañado porque no funcionaba el táctil. Ya ahí, como pueden ver, miren, desde allá empieza y termina a la vuelta. Serán, pues, unos 10 cuadras o 20 cuadras por ahí, la Cachina acá. Y hemos ido en dos ocasiones, un día sábado y un día domingo como hoy. Miren, como pueden ver, hay personas y aquí la mayoría empieza con ropas y para poder encontrar algunas cositas, tú tienes que rebuscar. Como se dice, tienes que bucear dentro de las prendas, dentro de todas estas mercaderías que están en el piso. Porque aquí la Cachina, tú tienes que tender un toldito ahí en el piso y poner tus productos, ¿no? Tal vez son productos reciclados o productos que venden de segunda, ¿no? De otro lado y lo traen acá y lo revenden. Como te digo, buscando puedes encontrar ropas de marca como Naya, Adidas y entre otras prendas, ¿no? Así que muchachos, si vienen aquí a la Cachina, tú tienes que rebuscar, tienes que mirar con bastante atención para que puedas encontrar, ¿no? El producto, la ropa o el artefacto que tú estás buscando. Y como les dije en el principio, aquí en la Cachina más o menos hay 10 cuadras, como pueden observar, miren. Y aquí, como les digo, hay muchas cositas que tienes que seguir rebuscando, así que vamos por más y vamos a encontrar algunas cositas por acá, reloj o algo por ahí. Y aquí las personas para poder vender sus productos, como ropa, zapatos, zapatillas, relojes, de todo, tienen que buscar un lugar y posicionarse en ese lugar para poder vender los productos, ¿no? Y por esta parte encontramos este reloj SmartWash, que estaba súper mal logrado porque no funcionaba. Pero aquí las personas te dicen, no, solamente falta cambiar pila y todo va a estar bien, ¿no? Y como puedes ver, hay todo tipo de reloj, puedes encontrar buenos relojes, eso sí. Este es el reloj, ¿no? Este reloj, ¿no? Ah, presteme también. ¿Ese o ese? No, el otro, el otro, es ese. Me compré esto de acá, miren, es una brújula que está bien y creo que es de esto, miren. Y se mueve, miren. Es muy importante cuando te vayas, digamos, a la sierra o te vayas a la selva, te puedes guiar con esta brújula, ¿no? Que ves por acá, miren. ¿Tú conoces la cachina de Pachacútec? ¿Hm? ¿Tú conoces esto, cachina? Sí. ¿Sí? ¿Siempre vienes? ¿Hm? ¿O no? Sí, a veces. ¿Con tu mamá? Sí. ¿Y dónde están ellos? Con mi tío. ¿Dónde se viene mi tío? ¿Y dónde están ellos? En mi casa. ¿Que, solito es venido? No, con mi tío. Ahí hay. Pachacútec tiene 180.000 habitantes aproximadamente. Además indicadores de pobreza debido a que no cuenta con los servicios básicos respectivos. La cachina de Pachacútec es un mercado tradicional ubicado en el distrito de Ventanilla, en Dime, Perú. Es un lugar muy concurrido los días domingos, ya que es cuando se realiza su feria dominical, donde se pueden encontrar una gran variedad de productos como ropa, calzado, accesorios, juguetes, electrónicos, entre otros. Caminando por esta parte encontré este celular Samsung y me parecía medio raro porque no tenía peso y le dije al señor si tenía batería y me dijo que sí. Y la verdad cuando lo prendí, sí prendía, pero estaba malogrado el táctil. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video y aquí te dejo unas tomas con dron para que tú puedas observar cómo se ve el distrito de Pachacútec, cómo es un día domingo, qué cantidad de cuadra hay, toda esta cachina. Y bueno, espero que te haya gustado el video y si es así, por favor, suscríbete al canal, regálame tu like, comparte el video y bueno, espero que puedas visitar este distrito y llevarte algunas cosas que puedas encontrar aquí en la cachina que le puedas dar un buen uso. Así que muchachos, nos vemos en un próximo video, cuídense, bye bye. Las personas acuden a este mercado para realizar sus compras a precios accesibles y encontrar productos de buena calidad, es un lugar popular entre los habitantes de la zona y también de otras partes del IME, que buscan ofertas y ganas. Además de la oferta comercial, en la lacachina de Pachacútec también se pueden encontrar puestos de comida, donde se pueden degustar platos típicos peruanos y disfrutar de la gastronomía local. En resumen, la lacachina de Pachacútec es un lugar animado y bullicioso los domingos, donde se puede disfrutar de una experiencia de compras única y descubrir la comida. cultura y tradiciones del Perú. Espero que, les haya gustado el, video si es así te invito. A suscribirte al canal ser parte de esta comunidad muchas gracias a todas las personas que vieron en el video hasta el final y darle like.